¡Aaah! ¡Destruyelo! ¡Su destrucción significará mi triunfo! ¡Lo siento, Kai! Si eres de los que no soportan el suspenso, entonces Double Ranger es tu salvación con la parte 1 y 2 de los mejores episodios 2 de Power Rangers. Dos en uno, sin engaños, sin... Esta historia continuará. Double Ranger en doble carga de Fox Kids. Una hora entera de tus programas favoritos. Este domingo a las 11 de la mañana en Argentina y al mediodía en México.